Módulo académico de aprendizaje, ecuaciones diferenciales, unidad didáctica 3, transformada en la place y las series de Fourier. La transformada en la place es una técnica matemática para resolver transformadas integrales. Es un operador integral que resuelve con integral integrales impropias. Cambia una función en una variable de entrada, en una función en otra variable de salida. Se usa para resolver ecuaciones diferenciales, lineales y ecuaciones integrales. Se debe manejar de forma clara conceptos como derivadas integrales y fracciones parciales. Por tanto, si tiene dudas con dichos temas, debe hacer un repaso en los textos de cálculo y de matemáticas básica para reconocer los elementos que se detallan en el desarrollo de esta unidad didáctica. Para una buena comprensión y aprehensión de los conceptos, es necesario que realice las diferentes actividades programadas en este módulo y que responda con dedicación y responsabilidad las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Esto le aportará no solo a su vida personal, sino también a su formación profesional.